Comienzo a grabar, espero que no tengamos dificultades, como les había mencionado en el tablón, estoy en el trabajo de editar las tres partes, son tres o cuatro, de la clase de la semana pasada que quedaron cortadas por esto que nos sacaba el Zoom, eso espero tenerlo mañana, con mayor seguridad el miércoles, debido a que mañana tengo esta justamente participación en el Congreso. Y, hecho o mencionado ese punto, no sé si hubiera, antes de que comenzáramos, algo que quisieran preguntar, comentar, cuestionar. No, muy bien. Bueno, cuando estaba buscando algún buen programa de edición que me permitiera hacer un video con los fragmentos que tenía, con los fragmentos que quedaron, me topé con una aplicación, a ver qué tal sale, para poder hacer la presentación del día de hoy, a ver qué tal. Así que, sin más, comparto la pantalla. Ahí tenemos, la controversia panteísta de 1785, que empezó, sobre todo, es algo que hemos visto, es algo que ustedes habrán tenido la oportunidad de ver en las lecturas, comenzó, a partir de este intercambio epistolar de Jacobi y Mendelssohn, acerca de cómo Lessing, uno de los principales representantes, tal vez el más grande representante de la ilustración alemana, había confesado ser un espinocista, y cómo esa posición o esa confesión que Solé reconstruye de manera tan minuciosa, en tan pocas páginas, en su artículo sobre la influencia de Spinoza en el idealismo alemán, alemán, contribuyó, o provocó auténticas ondas de choque en la cultura alemana de su tiempo, en la medida en la cual hacía una crítica a la ilustración, una crítica interna a la ilustración. ¿Por qué? Porque lo que señala, el problema de la ilustración está en su estructura misma, ¿por qué? Bien, porque la estructura misma de la razón en la cual la ilustración ha depositado toda su confianza, ha depositado todo su proyecto, es una razón incapaz de justificarse a sí misma. Es incapaz de dar razones acerca de por qué tendríamos que ser racionales. Es decir, lo que hace la crítica de Jacobi es poner en cuestión la autoridad de la razón a partir de la estructura de la razón misma. No es que esté diciendo, no, es que la razón no da buenos resultados, o es que la razón destruye formas de vida que han formado nuestra identidad durante siglos. No, no son cuestiones de utilidad, no son cuestiones de conveniencia, no son cuestiones de respeto a la tradición, no, es una crítica basada en la estructura de la razón y cómo esta estructura de la razón lleva a su colapso. En esa medida, lo que hace la controversia panteísta es enfrentar... Ya los admití. Enfrentar razón y fe. Pero un enfrentamiento entre razón y fe que no es, y eso tenemos que tenerlo muy en claro, el enfrentamiento entre creencia y conocimiento, por un lado, por el lado de la razón, y, por otro lado, una posición dogmática, una posición basada en la ignorancia, basada en la superstición. No, es un enfrentamiento entre razón y fe, en el cual lo que se encuentra en juego es ¿Cómo tendríamos que comprendernos a nosotros mismos y orientarnos en el mundo en tanto sujetos modernos? No es, entonces, una polémica acerca de, ¿Aceptamos o no la modernidad? La polémica es, más bien, ¿Cómo enfrentamos, cómo vivimos la modernidad? ¿Desde la propuesta de la razón o desde la propuesta de la creencia? Es lo que vamos a comenzar a desglosar a continuación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal sale esto. Ah, ahí salió. ¿Qué tenemos cuando hablamos de razón? Tenemos dos modelos. El modelo de reflexión de la autoconciencia, que es básicamente el modelo kantiano, y el modelo que ofrece el espinocismo. ¿Y qué es lo que encontramos? Vamos primero con el modelo de reflexión de la autoconciencia, que es, ante todo, el modelo kantiano. ¿Cuál es su punto de partida? Su punto de partida es el concepto de representación. La manera en la cual se nos presenta el mundo a los seres humanos. Cuando estamos hablando de representación, estamos hablando de nuestras percepciones, como percibimos objetos del mundo externo, montañas, ríos, ciudades, etcétera, nuestras expectativas, tengo la expectativa de la salvación, en un sentido religioso, tengo la expectativa de que, a pesar de las guerras, las crisis económicas, hay un progreso de la historia hacia lo mejor. Nuestros deseos, el deseo de ser feliz, el deseo de ser una persona virtuosa, y nuestros temores. Es el temor, por ejemplo, de que aquello que considerábamos conocimiento, o aquello que considerábamos como lo más importante en nuestra vida social, demuestre no ser, no ser tal. Es el tipo de temor que está ante todo presente en ese temor que plantea o ese temor que provoca el escepticismo. Es decir, el temor de que nuestras creencias y nuestros criterios de verdad demuestren no ser firmes, no tener un buen sustento. A eso se refiere a partir de la representación. ¿Y qué hace? A partir de la representación. Bueno, se pregunta por la actividad espontánea, un término que, en el que nos detuvimos la sesión anterior, se pregunta por la actividad espontánea productora de representaciones. ¿Cuál? ¿Cuál es esa actividad espontánea? La conciencia. ¿Para qué? Para hacer explícitas las reglas que la conforman. Es decir, lo que hace este modelo, el modelo kantiano, es hacer lo siguiente. Preguntar, dado que tenemos representaciones, representaciones de distinta índole, que pueden ser cognitivas, pueden ser prácticas, pueden ser estéticas, pueden ser estéticas, ¿cómo es que esas distintas representaciones surgen como el resultado de una sola y misma actividad? Eso es lo que tiene que hacer explícito. Vean el término que se está utilizando. No se utiliza el término proponer, no se utiliza el término descubrir. ¿Por qué? Si utilizar el término proponer, sería como si el filósofo, en este caso Kant, tratara de decir, pues yo creo, o a mí me late, que la conciencia produce representaciones de tal o cual modo. No, no es algo que surja del capricho, no es la propuesta ingeniosa del filósofo. Pero tampoco es un descubrimiento, como si uno dijera, ¿dónde, dónde las podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber dónde buscar esas reglas a partir de las cuales nuestra conciencia está produciendo representaciones? No. Si pensáramos en descubrir, es como si dijéramos, ¿dónde será en nuestras determinaciones biológicas o será la intervención de algún ser sobrenatural o en dónde? No. Ya están operando en nuestra experiencia. Ya están implícitas al momento mismo en el cual juzgamos. ¿Cuándo? Juzgo como malo, como malo moralmente a este, mala moralmente a una persona y me evito utilizar esos juicios morales para referirme para referirme a objetos o a este, a otro tipo de seres vivos, sobre todo, pues, aquellos que tienen una, o que difícilmente les podríamos atribuir intenciones, ya estamos haciendo una distinción, está operando implícitamente una distinción entre cuando es válido hacer juicios acerca de representaciones y que esos juicios tengan validez cognitiva y cuando las representaciones se usan en juicios que tienen una validez en el terreno moral. están ahí operando, ya están en marcha, lo que queremos hacer es hacer explícita cuál es su estructura, es decir, mostrar aquello que ya está operando, que ya está trabajando dentro de nuestra experiencia y tal hacer explícito tiene como tarea dar cuenta de la idealidad. ¿En qué consiste la idealidad? La validez universal y objetiva de nuestros conceptos. Hay conceptos a partir de los cuales nosotros ordenamos lo real, a partir de los cuales nosotros conocemos que tienen una validez universal y objetiva. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del concepto de causa, cuando estamos hablando del concepto de objeto, cuando estamos hablando del concepto de número, esos conceptos pretenden validez universal y objetiva. Solo por ello es posible nuestro conocimiento, porque no se refieren a cómo se le aparece, a cómo se le presenta algo a cierta persona. se refiere a conceptos que en distintos momentos, en distintas circunstancias, mantienen esa validez universal y objetiva. Pueden cambiar, es cierto, están sujetos a crítica y a corrección, es cierto, pero no cambian de la noche a la mañana, ni cambian súbita y arbitrariamente de persona en persona. Sí, me están vendiendo un kilo de algo, un kilo de café, y digo, oiga, ese kilo no es un kilo, son 800 gramos. si a mí me dice, la persona que me lo está vendiendo, no, es que esto es para mí lo que vale el kilo, la medida del kilo, bueno, no estamos hablando de una posición de pluralismo epistemológico, estamos hablando de una persona corrupta que quiere hacer pasar medidas de 800 gramos como si fueran del kilo. la idealidad en breve atraviesa y recorre nuestras vidas. Lo que tiene que hacer la filosofía es explicar cómo es posible esa idealidad, cómo ha sido producida y a partir de donde lo rastreamos a partir de la actividad de nuestra conciencia. esta posición tiene atractivos y tiene desventajas. Veámosla, pero antes no sé si hubiera algo que quisieran plantear o comentar. ¿No? Bien. ¿Cuál es su atractivo? Hay algo en el chat, veamos. Ok. Su atractivo muestra que la experiencia humana, es decir, las representaciones que tenemos y el modo en el que las ordenamos constituye el orden y el sentido del mundo. Es decir, si podemos hablar del mundo como un todo ordenado y ojo, decir que un todo sea ordenado o del mundo como un todo ordenado no quiere decir que sea bueno, no quiere decir todo ocurre así bonito y estamos así en el mágico reino de Mofalín. No. Decir que sea ordenado quiere decir que podemos saber a qué atenernos. podemos distinguir entre el ámbito en el que son válidos los conceptos teóricos, el ámbito en el que son válidos los conceptos morales, podemos explicar cómo interactúan los conceptos en el ámbito cognitivo y podemos suponer que aunque haya disenso en lo que tocan nuestros conceptos morales, cabe en principio la posibilidad de llegar a una fuerza. Por eso pongo aquí como subtema a la izquierda que un ejemplo claro del modo en el que ordenamos nuestra experiencia lo encontramos en esa distinción kantiana entre naturaleza de la cual se ocupa la razón teórica y libertad de la cual se ocupa la razón práctica. Esa distinción naturaleza y libertad está enraizada en nuestra manera de hacer juicios. Es decir, es una distinción que podemos y tenemos que ser explícita si observamos cómo de hecho trabajan nuestros juicios. es decir, si observamos cómo trabajan nuestros juicios en los cuales hablamos de conocimiento y cómo trabajan nuestros juicios que se refieren a lo moral, vamos a notar que trabajan con reglas distintas. Naturaleza y libertad son los respectivos principios básicos. Tenemos que ver si sirve la valla de robo. Para hacer un arrobo más y tumbar. Sí, este, perdón, creo que alguien tiene el micrófono. no, porque nunca llega a ponerse tan caliente como para cocinar, ¿entiendes? Sí calienta agua, por ejemplo. Ya, bueno. Este, volvemos a a nuestro asunto. Esa diferencia fundamental entre naturaleza y libertad no es un descubrimiento que se haga más allá o aparte de nuestra experiencia y que después se lo apliquemos a nuestra experiencia, sino que es una distinción que hacemos explícita observando cómo trabajan nuestros juicios. Juicios que se refieren a qué? A nuestras representaciones. En otras palabras, el mundo es comprensible porque nosotros lo hacemos. Que nosotros lo hagamos, ojo, no quiere decir que en consenso y trabajando como equipo, vamos dándole sentido, lo vamos creando. No, cuando se dice el mundo es comprensible porque nosotros lo hacemos, lo que se quiere dar a entender es que la estructura del mundo, entendiendo por mundo, no la suma de cosas, sino un todo organizado, es algo que se desarrolla, que se desenvuelve a lo largo de nuestra experiencia y por nuestra experiencia, la cual no consiste en la recepción pasiva de datos externos. La experiencia consiste en nuestra actividad de juzgar, ¿juzgar qué? Nuestras representaciones. Podemos entender, el mundo nos es comprensible en la medida en la cual a lo largo de nuestra experiencia es que adquiere orden, adquiere una configuración comprensible. ¿Qué y su desventaja es doble? Tiene ventajas, pero también tiene desventajas y esas son las y esas desventajas son las que Jacobi va a poner al descubierto. ¿Cómo? En primer lugar, el regreso al infinito. De lo que ya hemos hablado. ¿Por qué? Dado que conforme a este modelo solo tenemos representaciones, no podemos encontrar una representación que garantice que este modelo no es más que una representación pasajera y contingente. Es decir, si solo tenemos representaciones, si pensar es fundamentalmente representar algo, entonces cualitativamente hablando, no habría una diferencia fundamental entre tener la representación de un objeto particular, la representación de este cocodrilo, y tener la representación de un mundo que se distingue por los principios de naturaleza y libertad. Desde luego podríamos decir la representación del cocodrilo no te lleva a ningún lado, encontraste la representación de nosotros como seres que se orientan a partir de los principios de naturaleza y libertad te permite entender tanto nuestro conocimiento como nuestra acción moral. Sí, pero esa es una representación que garantiza que esa representación es la representación correcta de la manera en la cual los seres humanos constituimos a través de la actividad espontánea de nuestra conciencia el sentido del mundo. Tendríamos que elaborar una representación antecedente que dé cuenta de la importancia de esta representación que hemos elaborado. Nuestro intelecto dividido en razón teórica y razón práctica. Pero ¿cómo sé que esa representación es verdadera? ¿Cómo sé que es real? ¿Qué es ilusoria? Bien, necesito una representación antecedente que la vigile, que a su vez, como no puede garantizarse a sí misma, porque es solo una representación, necesita otra y otra y otra. hasta el infinito. Esa es la primera desventaja de este movimiento y es la desventaja que señala Jacobi. Cuando la razón trata de justificarse a sí misma, lo único que puede ofrecer son representaciones que no pueden ellas mismas garantizar su verdad. ¿Por qué? Porque para que haya una representación tiene que haber algo a lo cual la conciencia se refiere. Para que yo pueda representarme al cocodrilo que les mencionaba, bueno, tiene que estar algo dado, algo enfrente, el mentado cocodrilo. Bien, eso hace que en toda representación la conciencia se desdoble entre la conciencia como sujeto y aquel objeto al que se refiere. ¿Qué asegura que esa separación, esa fractura entre sujeto y objeto puede resarcirse? Una representación adicional que diga, ah, es lo mismo, el sujeto y el objeto forman una unidad, forman un vínculo, pero esa representación va a necesitar de otra y de otra. ¿Por qué? Porque la representación es ella misma una decisión, una separación. en toda representación la conciencia está fracturada, está dividida, sujeto y objeto, que garantiza que el sujeto está aprendiendo de manera correcta, de manera real, a su objeto. siempre vamos a necesitar un nuevo garante, un nuevo punto de justificación y nunca se va a poder alcanzar. Esa es la primera objeción que plantea Jacobi a este modelo kantiano. Hay un segundo, ¿cuál? que si sólo podemos explicar el resultado de nuestra actividad, es decir, si sólo hacemos explícito cómo trabaja la conciencia, es decir, las representaciones y su orden en nuestra mente, no podemos asegurar que este modelo corresponde a la manera en la cual realmente es el mundo. Además, ya quedó este, se me olvidó quitarlo. Es decir, lo que está explicando Kant, particularmente en la crítica de la razón pura, es cómo trabaja nuestro entendimiento. Lo que ha hecho es desglosar el modo en el cual opera la actividad consciente de conocer objetos y vienen todas sus distinciones entre intuiciones y conceptos, todas las categorías. Lo que dice Jacobi es momento, ¿qué me estás mostrando? ¿Cómo trabaja nuestro entendimiento? la respondería Kant. Bien, con ello, lo que me estás mostrando, esa es la crítica de Jacobi, es que para que nosotros conozcamos algo como un objeto, tienen que estar presentes todas estas distinciones, todas estas formas de actividad. Sí, así es, pero no me estás mostrando cómo sea el objeto, lo que nos muestras es cómo nosotros pensamos algo como un objeto, pero esas reglas valen únicamente para nosotros, esas reglas no nos dicen nada acerca de cómo verdaderamente se desenvuelve lo real. Es mostrar únicamente qué es lo que ocurre aquí, en el espacio de lo mental. No me estás mostrando cómo esas reglas afectan o condicionan de manera decisiva cómo sea lo real. Esa es la segunda opción de Jacobi. cuando la filosofía crítica de Kant quiere explicar cómo es que nuestro modo de conocer objetos, que es el propósito de una filosofía trascendental, ese modo de conocer objetos sólo se refiere a nuestras propias operaciones subjetivas. el aspecto objetivo, cómo sea verdaderamente el mundo, queda del otro lado, queda más allá de las capacidades de la razón. Esas dos críticas, eso es la del regreso al infinito y la de que solamente podemos dar cuenta de cómo trabajan nuestras representaciones, pero no cómo esas representaciones efectivamente sujetarían o condicionarían a lo real, es el motivo por el cual Jacobi denomina nihilismo a el punto al cual conduce el modelo de reflexión de la autoconciencia tal y como está presente en la filosofía crítica de Kant. ¿Qué es lo que entenderá por nihilismo? Que la razón sólo puede conocer sus propios productos, pero es incapaz a de justificar que estos productos poseen un fundamento firme. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual son representaciones siempre van a depender de otra representación que a su vez para justificarse va a tener que recurrir a otra y a otra. Y ve, la razón es incapaz de justificar que sus reglas presentan cómo es efectivamente el mundo. En breve, cuando la razón trata de justificarse a sí misma, el resultado carece de realidad. Es una ilusión, es nada. Por eso, seguimos a la razón, bien, sigue a la razón kantiana, vas a desembocar en el nihilismo. Sigue a la filosofía trascendental, vas a desembocar en el nihilismo. esa esa es la posición de Jacobi. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran comentar? Jorge, más adelante, vas a comentar las consecuencias o implicaciones de la filosofía de Jacobi posteriormente. claro, ahí se van a desplegar. Ahí, a lo mejor hay un par de preguntas, pero me espero. ese es un modelo de razón, es una forma de razón que lo que trata de hacer es digamos un modelo de razón flexible. ¿Por qué flexible? Porque trata de mostrar cómo los procedimientos de la razón no están peleados con la manera en la cual nosotros nos representamos el mundo. No. Lo que trata de hacer es mostrar cómo hay una afinidad entre cómo nos representamos el mundo, los seres humanos en nuestra experiencia y cómo trabajan, cómo proceden las reglas, la normatividad de la razón. Hay otro modelo de razón a juicio de Jacobi que es el espinocismo y que Jacobi lo considera el modelo de razón más coherente. ¿Por qué? ¿Dónde está su coherencia? En que se basa en un solo principio explicativo y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. No está tratando de decir mira hay dos formas hay dos usos de la razón el teórico y el práctico. No, no. Hay uno solo. Y el principio explicativo es de ese modelo de razón es el principio de razón suficiente que nos dice que todo tiene que ser entendido como un efecto producido por causas antecedentes. Nada proviene de la nada. todo todo lo que acontece tiene una causa antecedente y si entendemos esa causa y el camino a través del cual ha operado entenderemos lo que ese objeto lo que esa cosa lo que ese acontecimiento sea. Con base en el principio de razón suficiente que es lo que tenemos que todas las diferencias en el ámbito de lo finito es decir todas las diferencias que nosotros vemos en los contenidos particulares de nuestra experiencia eso es lo finito tiene que ser entendidas como distintas expresiones de una unidad infinita infinita no porque dure mucho no porque sea muy muy grande etcétera no infinita porque es en sí y se concibe por sí esa es la característica de lo infinito ese término o esa expresión ser en sí y concebirse por sí es la manera en la cual en la ética en las primeras proposiciones del libro uno Spinoza está definiendo la sustancia lo finito no es en sí ni se concibe por sí aceptar el principio de razón suficiente lleva directamente a un mecanicismo bien conforme Juan Iván conforme a la interpretación de Jacobi y de buena parte del del pensamiento alemano o de la recepción de Spinoza en Alemania a finales del siglo 18 y a principios del 19 sí nosotros volviendo a esto nosotros somos finitos porque no somos en sí ni nos concebimos por sí yo puedo decir ah pero este yo yo soy alguien que no se deja mangonear ni imponer representaciones yo soy muy crítico y juzgo todo etc sí pero en la medida en la que eres miembro de la especie humana te concibes a partir de ciertas determinaciones como la de ser un mamífero la de ser un homínido por ejemplo esas determinaciones te explican no te concibes por sí por ti mismo te concibes a partir de alguna otra cosa y podemos hablar de cómo estamos condicionados no sólo por nuestros genes no solamente por la evolución no solamente por lo económico por lo lingüístico podemos hablar de cientos de determinaciones que nos recorren que nos habitan y que no no tenemos control sobre ellas no las producimos por eso somos finitos ser infinito es no necesitar de alguna otra cosa para concebirse y esa unidad infinita es la totalidad de todas las causas Dios o la naturaleza teniendo en mente que este o no es ¿qué quieres Dios o la naturaleza? no pues yo yo sigo lo que me enseñaron mis padres yo Dios otro no yo la naturaleza no no cuando Spinoza escribe Dios o la naturaleza no está dando escoger ese o en latín el sibe de deus sibe natura es una transición Dios es decir la naturaleza sólo la naturaleza como esa totalidad de todas las causas puede ser entendida como la unidad infinita vean que es lo que está dándonos Spinoza podemos entender la relación entre lo finito y lo finito no como una relación en la cual serían dos cosas extrañas como si este cuadernito fuera lo infinito y sobre vamos colocando cosas finitas que no tendrían que no tendrían en el fondo más relación con lo infinito que necesitar una base un soporte no lo finito es la expresión de esta fuerza productora de relaciones causales que es la naturaleza en esa medida nuestras representaciones en especial aquellas que suponen que hay una finalidad en el mundo y que el desenvolvimiento de esta de esa finalidad depende de nuestra libertad carecen de todo peso explicativo para el principio de razón suficiente esto es al momento en el cual nosotros queremos explicar qué acontece en el mundo recurriendo ideas como progreso como providencia como realización de la libertad o como la manera en la cual hacemos el mundo más habitable para nosotros todo eso déjenlo son sólo representaciones que nacen de la imaginación atengámonos enteramente al principio de razón suficiente por eso era que como mencionaba hace un par de sesiones el dios espinocista no es divino carece de una intención o propósito a través de la cual pudiera haber o pudiera establecerse una ¿qué pasó? este aquí está pudiera establecerse una jerarquía de lo creado un orden en el cual nosotros nos podemos orientar la idea de divinidad supone no solamente que algo ha sido creado sino que en la medida en la que es creado ocupa un escalón preciso un escalón bien definido en la gran escalera del ser eso es lo que le hace ver Leibniz a Spinoza en su breve encuentro que tuvieron un encuentro Leibniz y Spinoza Leibniz visita Spinoza en Amsterdam y uno de los puntos casi siempre que se hace el recuento la presentación de esa cuando estuvieron juntos casi siempre se nos presentan o nos lo presentan como si Spinoza fuera el gran ganador como si Spinoza fuera el gran sabio que en la sencillez de su vida le muestra al cortesano Leibniz era un cortesano de la corte de del duque de Hannover le muestra la verdad y en muchas cosas si pueden tener razón pero hay un punto en el que Leibniz le suelta un gancho al hígado Spinoza porque hay cosas que son creadas y otras no porque hay hay alguna si todo es causalidad de acuerdo pero si todo es posibilidad porque hay ciertas posibilidades que se actualizan y otras no eso es lo que se explica con la idea de divinidad hay una tal vez hayan escuchado esta idea laibniziana de que este es el mejor de todos los mundos posibles una idea que bueno ya este desde el cándido de Voltaire se ridiculizaba cómo va Voltaire el cándido ahí este viendo los efectos del terrible terremoto de Lisboa toda la muerte todo el caos y la destrucción y repitiéndose este es el mejor de todos los mundos posibles este es el mejor de todos los mundos posibles porque dicho así pues sí es una idea muy muy ridícula muy incluso ingenua podemos decir ay pues Leibniz cómo no iba a creer este en el mejor de los mundos posibles él creía que había este dragones en los alpes suizos y si lo creía pero esa noción de el mejor de los mundos posibles no es tan ingenua como parece a lo que se refiere es que en el seno de lo creado tiene que haber un equilibrio no es que todas las posibilidades puedan actualizarse no sólo pueden actualizarse aquellas posibilidades que sean conformes o que mantengan una estabilidad una coherencia con la actualización de las otras posibilidades por ejemplo uno podría decir en el mejor de los mundos posibles nadie nadie moriría bien vamos a suponer que fuera que fuera así si nadie muere nadie desaparece en el mejor de los mundos posibles en poco tiempo la sobrepoblación haría que nuestro planeta y sus recursos colapsaran así por completo totalmente alguien diría ah pero podríamos colonizar otros planetas o tener bases espaciales momento eso no lo pediste lo que pediste es que nadie muera el que nadie muera no es compatible con otras posibilidades posibilidades que tienen que ver con los recursos del planeta este el espacio habitable etcétera una posibilidad cancelaría las otras lo que leyes está señalando es dadas las posibilidades que entraña cada cosa existente este es el mejor equilibrio a ese equilibrio se refiere la idea de lo divino porque hay cosas que son posibles realizadas que son efectivas y otras no porque ocupan un espacio ocupan una jerarquía esa idea de la jerarquía del todo es la idea de lo divino y eso es lo que el espinocismo no puede explicar puede mostrarnos todo lo que es es la expresión de la sustancia sí pero pudo haberse expresado de esta otra manera y no de otra ¿por qué? eso es lo que deja sin explicar y lo tiene que dejar sin explicar ¿para qué? para ser coherente es decir para no introducir como principio explicativo esto nuestras representaciones nuestras percepciones nuestras expectativas nuestros deseos nuestros temores si le das un orden al mundo si explicas el cómo y por qué está distribuido entonces ya le estás metiendo una clasificación una taxonomía ajena a esta unidad infinita que es la naturaleza no para espinoza eso no se puede admitir ser coherente nos obliga a aceptar como ya lo ponía Joel Iván en el chat una visión mecanicista en donde todo ocurre todo acontece conforme a esta necesidad causal y en donde desemboca eso bien en el fatalismo también denominado dogmatismo en que consiste que nos dice esta posición que señala Jacobi que obedecer a la razón obliga a negarle toda importancia explicativa a nuestras propias representaciones representaciones incluyendo aquellas que nos presentan como seres libres no eres libre no tienes voluntad no eres autónomo ignoras las causas de tu comportamiento eso es todo las ignoras o te quieres engañar o eres un ignorante o eres víctima del auto engaño pero tú libre 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 para conocer el mundo libre para darle una forma no todo ocurre a partir de causas antecedentes que no las conozcamos por nuestra propia finitud o no las no estemos dispuestos a asumir verle la cara a la verdad esa es otra cosa en breve o en resumen para Jacobi en que desemboca la razón ya sea en su vertiente kantiana sea en su vertiente espinozista nihilismo y fatalismo eso es a su juicio inadmisible la razón nos conduce a una situación a un par de situaciones intelectuales en las cuales el uso mismo de la razón sería imposible si imperaran nihilismo y fatalismo entonces no tendría ningún sentido hacer uso de la razón este es el doble diagnóstico de Jacobi concerniente a la razón su visión negativa veamos ahora cuál sería entonces su visión o su concepción positiva claro está dejando espacio para dudas preguntas cuestionamientos si yo tengo una duda adelante en la posición espinozista sobre la razón qué sería el objeto o sea el objeto y el conocimiento que podemos tener de ese objeto sólo sería el resultado de esa cadena de acontecimientos que le dieron lugar o sea si se quisiera conocer lo que es un objeto se tendría que conocer sus causas sí tendríamos efectivamente tendríamos que conocer sus causas y sus efectos una cosa es uno de los planteamientos de espinoza en la ética una cosa se conoce por los efectos que produce eso es lo que hace el entendimiento recuerden que espinoza o en la concepción espinozista hay tres grados de conocimiento imaginación entendimiento y el más alto que es la ciencia intuitiva para la representación nada más dejen que entre Gabriel al aula para la representación aquello que conocemos lo conocemos a partir de cómo se nos ha aparecido de cómo se nos ha presentado a lo mejor por pura casualidad cada vez que este me asomo veo este a un a un petirrojo bueno yo puedo tal vez querer decir ah el petirrojo viene viene a verme no 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 viene a verte si lo dices así ese es el resultado de tu imaginación lo que te diría el entendimiento es que a esta hora de la mañana no sé este comienzan a salir los primeros rayos del sol etcétera comienzan a aparecer los insectos de los cuales este se alimenta el el petirrojo el el mencionado avechucho es por eso y nada más quieres conocer algo bien identifica en qué secuencia en qué patrón causal aparece joeliván adelante me quedé con en cuanto a la crítica de la representación por ejemplo la de me quedé pensando en un ejemplo concreto que en teoría es universal y en teoría todos estamos de acuerdo en lo que significa es el número por ejemplo los números sí todos conocemos el tres pero en principio creo que nadie conoce el tres me explico cuando yo digo tres todos nos imaginamos tres cosas pero no un tres entonces no sé si eso cuente como que ni ni esos conceptos son universales ya que ni los números tienen representación en sí sino que dependen de otras para entenderse sí podríamos decir es es un buen es un buen ejemplo la idealidad de los números en este caso la idealidad del concepto de número y en particular la idealidad desde luego todo esto conforme a la crítica que se le plantea que plantea Jacobi la idealidad en este caso la idealidad de los números y en particular la idealidad del número tres depende de un conjunto de representaciones anteriores como el representarnos o la posibilidad de representarnos tres cosas ya sea en la percepción ya sea en la imaginación ese es el tipo efectivamente ese es el tipo de crítica que se le haría ok yo creo que no estuviera pensando lo diferente porque en principio suena extraño pero el punto en principio suena extraño pero es podríamos vamos podríamos suponer esto vamos a a suponer que como 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 profesor como profesor este le pongo un reporte a un a un alumno platica mucho platica mucho en clases no sé o cualquier otra cosa y le le dijera y necesito que en el en el reporte mañana venga la firma del la firma de tus padres viene llega el día de mañana y el alumno no pues aquí está pues si ya se los mostré a mis papás aquí está la la firma de enterados imaginen que la firma es la representación pero que me asegura que el chamaco no falsificó la firma que que me lo garantiza puedo decir bien voy a pedirte este otra vez que me traigas la firma de tus padres y voy a decir voy a ver si hay una este si hay alguna discrepancia en la firma algo que me permita ver si no la está falsificando viene la nueva firma y es igual no cambia es básicamente la misma firma pero eso no me quita las sospechas caray y puedo decir bien no me quita las sospechas porque puedo decir y si algún este vagabundo es el que se lo está firmando y este y le paga para que haga la firma que eso era muy habitual antes este siempre había un vagabundo este rondando por la escuela al que uno le pedía oiga este fírmeme tal cosa etcétera bueno mañas de antaño voy a pedirle a alguien que sea su vecino que certifique que esa firma es la firma de los padres oye tú este que eres ustedes son vecinos si es etcétera bien quiero que tus padres firmen de que la firma que está poniendo él es efectivamente la firma de los papás me trae la firma de no somos vecinos de varios años y puedo dar podemos dar fe de que esta firma corresponde a los padres de este algo eso elimina mis sospechas no porque puedo decir como sé que no se pusieron de acuerdo como sé no es una manera en la que me están engañando no pues necesito la firma de otro vecino y así bueno suponiendo desde luego que esté en una situación en la que no haya tal cosa como juntas de padres de familia etcétera y así hasta el infinito ese es el problema que ve Jacobi que si todo conocimiento es representación si todo pensamiento es representación entonces tanto nuestros conocimientos como los criterios de justificación de esos conocimientos son representaciones y una representación nunca puede ser garantía de otra representación ese es el problema si solamente tenemos representaciones ¿dónde están las representaciones? en nuestra mente y nuestras representaciones son reales no que son a final de cuentas ilusiones en sentido real son nada de ahí que en un modelo o conforme al modelo que concibe toda representación todo pensamiento como representación se llegue al nihilismo vamos a ver cuál es la posición positiva de Friedrich Jacobi y su idea de es glaube creencia fe ¿por qué pongo esto? voy a dejar de compartir un un segundo pero antes les explico por qué cuando se plantea la controversia panteísta como una oposición entre razón y creencia o razón y fe entonces sobre todo para nuestra perspectiva actual Jacobi lleva todas las de perder ¿por qué? ¿por qué? porque inmediatamente se le puede acusar de un irracionalista de un excéntrico que mostraba este cuáles eran las paradojas que entrañaba la razón pero que en sentido estricto tiene poco que decir ¿por qué? porque actualmente cuando hablamos de creencia o de fe parece que estamos refiriéndonos a una posición dogmática basada en el capricho la ignorancia la superstición y que carece de todo sustento pero hay que tener en cuenta lo siguiente y aquí es donde dejo de compartir para ir a un momento a el texto de Hoyos el escepticismo y la filosofía trascendental en la página 263 aquí está ¿qué pone? la diferencia existente en el inglés entre faith y believe o la española entre fe y creencia no existe en alemán la palabra glaube sirve en el idioma alemán para designar ambos conceptos de hecho diferentes y es evidente que Jacobi aprovecha para bien o para mal eso depende del punto de vista esa ambigüedad por eso aquí mantuve en vuelvo a la presentación el creencia y fe ¿por qué? porque el término glaube en Jacobi que mantiene esa ambigüedad tiene de la noción de creencia ese aspecto de una actitud hacia algo ese sobre todo estoy pensando en cómo en la epistemología hay un concepto disposicional personal de creencia en el cual la creencia es la disposición o actitud que adoptamos hacia una proposición creer que la nieve es blanca es adoptar una posición respecto a la proposición la nieve es blanca es una actitud y cuando estamos hablando de fe a que nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo a una expectativa a un asumir que algo tiene que mantenerse cuando yo le digo a alguien es que yo tengo yo tengo fe en ti tengo fe en que vas a cumplir tu promesa tengo fe en que me quieres estoy expresando una expectativa no estoy expresando algo de lo que tenga evidencia no es que diga yo tengo fe porque las pruebas del polímero perdón del polímero se me olvidó el nombre de esta cosa del detector de mentiras me muestra polígrafo perdón polígrafo es que el polígrafo me muestra aquí tengo la evidencia de que me quieres no tengo la fe en que me quieres tengo la expectativa de que sea así bien ambos aspectos el de la fe como expectativa y la creencia como actitud disposicional es lo que está presente en la posición de Jacobi vamos a desplegar ¿qué nos plantea Jacobi? en primer lugar que la razón es excelente para explicar objetos y procesos dentro del mundo en otras palabras cuando él está enfrentando creencia fe por un lado y razón por otra no es que uno pueda decir oye este y y ya estudiaste para el examen de de mañana no pero tengo fe en que aprobaré con diez no eso Jacobi no está pensando en eso entonces este mereces que te revuelquen un cero bien puesto o este oiga oiga este arquitecto y ya hicieron este los cálculos para ver la resistencia del material en esta construcción no tengo fe en que esta construcción se mantendrá no pues pues terrible arquitecto pésimo esos asuntos los tiene que dirimir la razón lo racional es que dejes el playstation y te pongas a estudiar lo racional es que usted haga el cálculo adecuado de la resistencia de los materiales eso lo tiene que dirimir la razón para eso para esos aspectos concretos particulares la razón es excelente pero vean como lo lo puse aquí para explicar objetos y procesos dentro del mundo es decir una vez que se ha trazado o una vez que estamos dentro del mundo donde identificamos objetos relaciones causales etcétera hay que atenernos totalmente a la razón pero la razón es incapaz de explicar los límites del mundo es decir es incapaz de explicar cómo y por qué el mundo es un todo ordenado y coherente y cuando la razón intenta explicar sus propios límites se precipita en el nihilismo la filosofía crítica de Kant o en el fatalismo espinosa esos contornos del mundo por qué el mundo tiene cierta forma y no otra por qué tenemos que vivir por ejemplo en el sentido de uno puede decir no pues los seres humanos estamos acabando como con el estamos acabando con el planeta nos estamos acabando los recursos somos casi casi como una especie de virus bueno entonces lo más racional es suicidarnos acabar con nosotros somos una plaga y este pues volarnos la tapa de los sesos o aventarnos de quien sabe dónde pero no lo hacemos por qué porque suponemos que el mundo es un todo ordenado y coherente y que a pesar de todo tenemos que seguir vivos a pesar de todo tenemos que sobrevivir cómo es posible dar cuenta de los límites del mundo pensar el mundo como un todo ordenado y coherente que posee sentido esa es la pregunta de Jacobi cómo es posible que haya un horizonte de inteligibilidad dentro del cual es posible hacer uso de la razón esa es su pregunta en esa medida Spinoza está en lo cierto si nuestras diversas explicaciones acerca de objetos o procesos particulares han de formar un todo coherente y real entonces tenemos que suponer que no hay escisión entre sujeto y objeto sino que ambos son expresiones de una unidad originaria es decir no hay a final de cuentas una diferencia ontológica entre mente y mundo eso es lo que aprendemos de Spinoza eso es algo que hay que mantener de la posición espinozista no hay una escisión ontológica entre mente y mundo que nos obligue a preguntarnos de qué manera las representaciones de la mente pueden corresponder con algo en el mundo real eso nos llevaría a un subjetivismo inadmisible que fue lo que le ocurrió a Descartes no todo absolutamente todo desde el el hipo hasta la inspiración creadora más elevada de de Bach todo es la expresión de la naturaleza de esa unidad originaria pero los contornos de esa unidad no los puede entregar la razón vean dejo de compartir un un momento para ir a este fragmento que cita Andrew Bowie este en su libro del romanticismo la teoría crítica del punto de partida de Jacobi en su segunda edición de las cartas la diferencia decisiva de mi manera de pensar de las formas de pensar de la mayoría de mis contemporáneos filosóficos reside en el hecho de que yo no soy un cartesiano como los orientales comienzan yo comienzo como los orientales en sus conjugaciones con la tercera persona no con la primera persona y creo simplemente que uno no debería poner el zoom después del coyito necesitaba una verdad que no fuera mi criatura sino una verdad de la que yo sería su criatura que yo sea algo creado por esa verdad vean no hay sujeto y objeto no comenzamos a partir de una unidad originaria en eso Spinoza tiene razón el problema es o mejor dicho está en lo cierto el problema es que la razón no puede mostrarte nunca esa unidad originaria la razón lo que hace es mostrarte una cadena infinita de dependencias en la cual vamos de una condición a otra sin encontrar nunca el punto originario a su vez Kant está en lo cierto no podemos movernos en el mundo tanto en un sentido teórico como práctico sin suponer que somos libres pero no es algo que la razón pueda justificar Jacobi no pretende en ningún caso abolir la libertad no pretende negar la libertad al contrario quiere defenderla al contrario quiere señalar no hay absolutamente nada ningún comportamiento ninguna acción en la que no estemos ya suponiendo que somos libres por eso dejo de citar otra vez un momento para ir a al texto de Hoyos por eso esa cita que ponía o que leía al final de nuestra última al final de nuestra última la sesión es para quien quiera revisar la página 250 del texto de Hoyos yo he repetido muchas veces que aquel a quien el sentimiento de libertad no le ejerce violencia como a mí no puede ser convencido por mí quien no hace valer la personalidad en el sentido en que yo la entiendo no puede hacer valer mi filosofía yo no soy un hombre para él mi doctrina no es ninguna doctrina para él puedo bien 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 en este punto como la libertad no es un concepto no es un concepto que uno adopte como resultado de un argumento racional la libertad es un sentimiento y un sentimiento que se impone con violencia yo puedo convencer puedo dar argumentos racionales para convencerlos de que es mejor invertir en bitcoin que en bienes raíces para poner un ejemplo o puedo darles argumentos racionales para decir qué tipo de vacuna es en esto del del covid es mejor que otra pero yo no puedo como señala aquí no puedo convencerlos mediante argumentos racionales de que se juzguen como libres no si no les ejerce violencia ese sentimiento si no lo tienen no puedo hacer nada esa es la idea de jacobi para tener la distinción entre razón práctica y razón teórica necesitamos la libertad en Kant la primacía de la razón práctica sobre la teórica no es una cuestión de que ay este a final de cuentas soy soy muy bueno etcétera y para mí lo principal es lo ético y ya selfie no la primacía de la razón práctica en Kant desempeña un papel arquitectónico es decir desempeña un papel importante para mostrar la diferencia y unidad del edificio de la razón la razón teórica te entrega pedacitos te entrega fragmentos pero con esos fragmentos no vas a ningún lado con esos fragmentos no puedes pensar la unidad de nuestro conocimiento pero si hay razón práctica y si la razón práctica tiene primacía eso quiere decir que hay una subjetividad libre y una subjetividad libre no es un títere no es un cacharro de esas fuerzas mecánicas que gobiernan a los cuerpos no puede adoptar una actitud puede adoptar una visión coherente de todos esos fragmentos que le entrega la razón teórica en ese sentido es que necesitamos la libertad para hacer uso de la necesitamos de la libertad para hacer uso de la razón pero la propia libertad no es algo que pueda probar la razón la libertad en tanto que delimita configura los límites de la experiencia humana los límites de nuestro mundo dentro del cual podemos usar la razón no es ella misma un objeto de demostración racional en el chat con Neumar García es decir renuncia a convencer a los espinocistas ortodoxos y a los kantianos ortodoxos no se no puedes convencerlos o se tiene razón o se tiene o la razón la razón perdón el sentimiento de la libertad el cual es el límite que configura ese espacio dentro del cual es posible el ejercicio de la razón no puede demostrarse racionalmente y agrega Gullivan o sea que la libertad es es el axioma de la razón no no axioma sería como no axioma sino el asunto el asunto o cuestión originaria que da pie a la razón en alemán ursaje es que la libertad sea el fundamento habrán visto ustedes con Bowie si tuvieron la oportunidad de leerlo que dejo de compartir un momento esto puede ser puede ser importante es en la página 38 del texto de Bowie comparto pantalla aquí está Jacobi juzga ese entendimiento de Dios como equivocadamente buscando la condición de lo incondicionado debido a que la capacidad de afirmar que hay tal relación entre el mundo y su fundamento falla a o no consigue reconocer que hay una diferencia crucial la diferencia entre fundamento grund y causa ursaje él usa las palabras de una manera inusual la palabra fundamento deriva para Jacobi del principio de razón suficiente de Leibniz el principio que nada es sin razón causa fundamento el cual Jacobi reformula como todo lo que todo lo dependiente depende de algo más un fundamento es entonces una parte de una cadena la cual es por lo tanto ella misma dependiente de otras partes de otras partes de la cadena después hay algo heideggeriano que no voy a citar porque es otra cuestión no porque tenga algo contra Heidegger aviso en ese sentido y para volver a a la cuestión del del chat la libertad no es que sea el fundamento de la razón si fuera el fundamento ella misma sería parte de una cadena superior lo cual como ocurre en el caso de la filosofía kantiana nos llevaría a este regreso al infinito la libertad es más bien ese orzaje ese asunto originario a partir del cual se abre el espacio se despliega el horizonte dentro del cual podemos hacer uso de la razón y ambos modelos de razón el espinocista y el kantiano nos muestran condiciones de lo finito pero son incapaces de presentar lo incondicionado aquello entendiendo por incondicionado aquello por lo cual todo lo existente tiene sus determinaciones propias eso sería o eso es lo que podemos entender por lo incondicionado es el asunto originario a partir del cual todo lo existente tiene sus determinaciones propias aquello que nos explica la esencia y existencia de algo no sólo lo que algo es sino por qué en dadas en ciertas circunstancias se presenta y en otras no hasta este punto dudas preguntas Jorge en esa misma en esa misma página más adelante Bowie dice que lo que realmente importa o cuando menos él destaca la importancia del movimiento hacia la concepción teológica es lo que todavía hoy en el momento que está escribiendo el libro al menos Bowie importa que más que la teoría o su teoría en general o en particular lo que importa es su movimiento hacia la concepción teológica eso lo vas a a cubrir porque esto es lo más importante de acuerdo Bowie es el siguiente es el siguiente punto perfecto gracias es el siguiente punto que es o según el cual lo incondicionado no es asunto del conocimiento sino de la creencia la fe cómo vamos a entender la manera en la que Jacobi está utilizando ese término quiero mantenerse como siguiendo esta idea de hoyos como juega con esa ambigüedad propia del alemán que no distingue entre creencia y fe sino que tiene el término único clauve la aprehensión intuitiva no discursiva que nos hace tener por verdadero que los límites dentro de los cuales opera nuestra razón se mantendrán estables vean en esta definición que estoy ensayando y la estoy presentando ante ustedes a su juicio a su a su crítica no la creencia la fe no tiene por asunto un objeto o un proceso en particular no tiene que ver con el todo tiene que ver con la totalidad entendiendo por tal ese orden dentro del cual podemos orientarnos ese espacio de inteligibilidad en el cual podemos distinguir que cuenta como teórico que cuenta como práctico que cuenta como privado que cuenta como público que cuenta como animado que cuenta como inanimado es decir el asunto de la creencia es un horizonte de inteligibilidad en segundo lugar no es discursivo en la medida en la cual no se llega a esa aprehensión a partir de juicios cuando hablamos de algo discursivo no tiene que ver al menos no directamente con el lenguaje discursivo quiere decir que procede a través de juicios nuestro conocimiento finito es discursivo porque porque depende de juicios se presenta en juicios yo conozco el roble que está en frente de mi casa que conoces la proposición el roble que está en frente de mi casa yo puedo distinguir entre una bacteria y un virus de nueva cuenta ahí está un juicio todo lo particular se entiende a partir de juicios pero ese horizonte de inteligibilidad dentro del cual se hacen juicios no es el mismo el objeto de un juicio se aprende intuitivamente cuando se utiliza aquí el término intuitivo a que nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo a que es singular e inmediato esas son las dos características de intuición que se emplea aquí no se captan distintas cosas a que totalidad no la totalidad el todo dentro del cual nos movemos y es una aprehensión inmediata en esa medida la aprehensión inmediata del todo es el resultado de la revelación ese es la vía el salto mortal como explica Solé o explicaba Solé en su artículo de la controversia panteísta de espinoza y el idealismo alemán de Jacobi el salto mortal es el abandonar dejar de lado la razón tanto en su vertiente espinozista como la kantiana para dar ese salto de fe y asumir que los contornos de nuestro mundo el horizonte de inteligibilidad dentro del cual se nos aparecen se nos presentan cosas en el mundo no puede ser racionalmente probado pero sin él no sería posible el ejercicio de la racionalidad vean lo que está señalando el ejercicio de la racionalidad depende entonces de un momento no racional la revelación vamos a ver cómo opera eso valiéndonos de las citas de Jacobi que recupera Hoyos es 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 en la página 260 del texto de Hoyos, el escepticismo y la filosofía trascendental. Ahora mismo lo sabemos por la creencia que tenemos un cuerpo y que fuera de nosotros existen otros cuerpos y otros seres pensantes. Una verdadera, milagrosa revelación. El realista ha decidido que acepta sin duda el testimonio de su sentido sobre las cosas externas, que considera esa certeza como una convicción originaria y no puede pensar sino de un modo tal que sobre esa experiencia fundamental se tiene que basar todo uso del entendimiento en el conocimiento del mundo externo. Semejante realista, decidido, ¿cómo debe denominar al medio por el cual se le participa la certeza de los objetos externos como tratándose de la certeza de cosas existentes independientemente de sus representaciones? No tiene nada en lo que se pueda apoyar, en lo que se pueda apoyar su juicio como no sea la cosa misma, nada diferente al facto de que las cosas están realmente frente a él. ¿Puede expresarse acaso con una palabra más adecuada que la palabra revelación? No se ha de buscar aquí más bien la raíz de esa palabra y la fuente de su uso. Es, en esa medida, la revelación la que hace posible a la razón, la que hace posible, como señala, tomar esa certeza como una convicción originaria. Y no puede pensar sino de un modo tal que sobre esa experiencia fundamental se tiene que basar todo uso del entendimiento en el conocimiento del mundo externo. En esa relación de dependencia para que yo pueda hacer uso del entendimiento que tengo que suponer, tengo que suponer que soy un cuerpo y soy un cuerpo tal que interactúa con otros cuerpos, pero a la vez puede tener pensamientos, puede tener representaciones sobre esos cuerpos. Frente a esa convicción, cuando aparecen argumentos escépticos, argumentos escépticos que desde el genio maligno de Descartes hasta los ejemplos de la epistemología contemporánea en los que el escéptico plantea la posibilidad de que seamos cerebros en cubetas, no se rían, que efectivamente es algo, es un ejemplo al que recurre el escepticismo, Jacobi dirá, no los puedes refutar. A final de cuentas, nunca puedes mostrar fehacientemente que no somos de suyo engañados por un genio maligno. No podemos de suyo demostrar racionalmente que no somos cerebros en cubetas. Pero así como no lo puedes demostrar, es absurdo suponer que la falta de esa demostración sea un obstáculo para que conozcas. Claro que existes, claro que eres algo, claro que conoces el mundo o que lo puedes conocer, mejor dicho. Claro que lo puedes conocer, claro que los conceptos son reales, pero los contornos, el horizonte desde el cual lo afirmas, no es justificado, es revelado. Joel Iván, esos serían los escépticos que atacan la parte de la justificación. Son los escépticos que sostienen que no podemos justificar la verdad de nuestras creencias. En esa forma, ya estamos por... Volvemos a este ensayo de definición de lo incondicionado que no es asunto del conocimiento, sino de la creencia, la fe, la aprehensión intuitiva, no discursiva, que nos hace tener por verdadero que los límites dentro de los cuales opera nuestra razón se van a mantener estables, que en lo inmediato no van a cambiar. En eso consiste la idea de creencia, de fe de Jacobi. Un tener por verdadero que los límites de nuestro mundo no habrán de modificarse en lo inmediato. Tener por verdadero que el conjunto de nuestros conocimientos nos está presentando una y la misma realidad. Sofía, ¿qué diferencias hay entre la ciencia intuitiva para Spinoza y la creencia fe para Jacobi? Bien, la diferencia fundamental es que para Jacobi la creencia fe es el resultado de la revelación. Es decir, es el resultado de haber dado ese salto mortal más allá del espacio de las razones. En contraste, la ciencia intuitiva es el desarrollo y especificación de las razones. Si nosotros revisamos Spinoza, particularmente la ética, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que la idea de ciencia intuitiva, así como la idea de ética, al menos a la manera en la cual nosotros solemos entender que sea una ética, es decir, que sea un discurso que tenga que ver con las acciones humanas, no aparece en el libro primero que tiene que ver con Dios. Dios no aparece en el libro segundo que tiene que ver con la mente, aparece de manera muy tardía. ¿Por qué? Aparece de manera muy tardía porque la ciencia intuitiva es la manera en la cual comprende la relación como una relación interna, substancia, atributos, pensamiento y extensión, y modos, el modo finito que nosotros somos. Si la ética de Spinoza es una ética, es porque desde el modo finito, desde la comprensión del modo finito que nosotros somos, que tiene que actuar, que tiene que hacer valer los afectos que potencian nuestro conatus sobre aquellos que lo aniquilan, desde ahí es que tiene que entenderse el todo. Desde la ética, aquello que nosotros debemos hacer en tanto modos finitos, es que se ilumina, se alcanza esta comprensión del todo. Para Jacobi no, para Jacobi, entre más estés escarbando, entre más estés hurgando, no vas a encontrar nada. Ese tener por verdadero un todo incondicionado dentro del cual podemos actuar es el resultado de la revelación. Es o nos, es intuitivamente dado. Ahí es donde está la diferencia. Ya casi se nos acaba el tiempo. No sé si hubiera más preguntas, no para contestarlas ahorita, pero para que queden en, digamos, en reserva y ocuparse de ellas al inicio de nuestra próxima sesión. Si no es así, entonces solo quisiera notar tres puntos. ¿Qué es lo que nos, cada uno de estas, de estas posiciones, la de Jacobi, el espinocismo y la autoconciencia nos dan algo? ¿Qué nos da el modelo de reflexión de la autoconciencia? Lo que nos da es una comprensión de cómo se constituye el mundo a partir de una, de la actividad espontánea de nuestro pensamiento. Dos, ¿qué nos da el espinocismo? Lo que nos da el espinocismo es una perspectiva que nos permite entender cómo se relacionan lo finito y lo infinito. Y qué es lo que nos da Jacobi, una comprensión de lo incondicionado. Al parecer, no podemos tener esas tres cosas. No podemos tener una comprensión de cómo se constituye el mundo a partir de la actividad espontánea, de nuestro pensamiento, una visión que nos explique la relación de lo finito e infinito como algo que acontece al interior de una unidad originaria como la substancia espinocista y una visión de lo incondicionado como la que nos da Jacobi. Son esos tres aspectos. Bien, el idealismo alemán es el intento de conciliar esos tres puntos en una unidad. Por eso necesitábamos ver todo esto. Queremos lo incondicionado, sí, pero lo incondicionado tiene que ser para el idealismo alemán producto de la razón. Queremos la distinción entre lo finito y lo infinito de Spinoza. Sí, pero a diferencia de Spinoza, queremos poder pensar lo finito y lo infinito como una relación que produce, que da pie a un orden, a una jerarquía, a un elemento divino. Y queremos, con Kant, entender la actividad espontánea de nuestra conciencia como aquella actividad que constituye, como es efectivamente el mundo, como es la idealidad, pero sin suponer que únicamente estamos hablando de la disposición cognitiva de nuestra propia mente. No, que estamos explicando la totalidad de lo real. Si tienen estos tres puntos, saben los tres puntos que quiere reunir, conciliar el idealismo alemán. Y eso es lo que comenzaremos a ver en nuestra siguiente sesión, tomando como punto de partida a Fichte. Es probable que comencemos con sus introducciones al sistema de la ciencia. La lectura, es así, bien, no la, todavía no la tengo tan segura, pero de que se sube entre mañana y el miércoles a más tardar, se sube. Y, pues, eso ha sido todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buena semana para todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buena semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.